En medio de todos los conflictos que preocupa al Papa Francisco, ahora el pontífice dirige un mensaje de solidaridad y cercanía a su país, al pueblo de Rosario, que se encuentra militarizado desde hace una semana, luego de la ola de violencia y muerte provocada por organizaciones mafiosas vinculadas al narcotráfico que desde hace años dominan esa ciudad portuaria argentina. Todo pueblo tiene en sí mismo las herramientas para superar aquello que atenta contra su propia integridad, indicó el pontífice, invitando también a que a todos los sectores, incluidos también el de la política, privados y financieros, se unan para lograr la pacificación en esta ciudad argentina. Esto es uno de los apartes del mensaje enviado por el pontífice. Me viene a la mente en este momento un versículo de Evangelio a Mateo. Felices los que trabajan por la paz. Es una de las bienaventuranzas. Y en un momento de crisis, como los que vive la ciudad de Rosario, comprendemos la necesidad de la presencia de la fuerza de seguridad para llevar tranquilidad a la comunidad. No obstante, sabemos que en el camino de la paz se deben transitar respuestas complejas, integrales y con la colaboración de todas las instituciones que conforman la vida de una sociedad. Es necesario fortalecer la comunidad. Todo pueblo tiene en sí mismo las herramientas para superar aquello que atenta contra su propia integridad, contra la vida de sus hijos más débiles, contra tú que atenta. Es necesario fortalecer la comunidad. Nadie de buena voluntad puede sentirse excluido ni ser excluido de la gran tarea de que Rosario sea un lugar en el que todos puedan experimentarse, hermanos. Sin complicidades de un sector del poder político, policial, judicial, económico y financiero, no sería posible llegar a la situación en la que se encuentra la ciudad de Rosario. Es necesario rehabilitar la política, que es una altísima vocación en la que una de las formas más preciosas de la caridad, porque busca el bien común. Desde Roma y para Radio María Internacional, este fue un informe de Néstor Pongutapuerto.